Oye como dice Y dice ¡Rico, Curita! ¡Ajá! La perla de Cartagena ¡Y qué perla! ¡Con una miradita, madrecito! ¡Sábala, Matibuda! ¡Sábala! ¡Sábala, Matibuda! ¡Sábala! ¡Sábala, Matibuda! ¡Sábala! ¡Sábala, Matibuda! ¡Sábala, Matibuda! ¡Juega, Calilla, con esos cueros! ¡Eh! ¡Angelillo Martínez! ¡Ya me tienes cansado! ¡Con la tumba! ¡Oiga eso! ¡Y Hernán bailando! ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.